Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Y pues ya saben que en unas horas va a salir el nuevo pase de temporada La temporada 5 y la temporada de rango, la 4 Y quiero contribuir y dar un poco de noticias y novedades sobre esto que va a pasar apenas Todo eso, la información se la voy a colocar en imágenes En este momento están todas las imágenes sobre este tema Y mi opinión, ahora voy a hablar sobre mi opinión chicos Generalmente las armas que va a traer el pase están muy parecidas al pase de la temporada 2 A lo que me refiero que estas armas tienen un efecto especial Y wow, me sorprendió, la verdad son armas que están muy lindas Por el, como le diré, la piel que tiene El efecto que tiene de... Es que no encuentro la palabra De animación El efecto de animación que tiene Me parece increíble Un ejemplo de la temporada 2 con esta temporada nueva Es que en la temporada 2 Llegaron a meter estas armas Esta que yo tengo es Arty 50 de hielo Solamente la podías conseguir en el pase de la temporada Y también la AK de hielo Glaciar Yo creo que comparten esa similitud En lo que es en las armas Por eso creo que metieron este tipo de arma Con unas skins muy bonitas Y eso hace más Apreciar más el... En lo que es el pase de temporada De verdad increíblemente esto No me lo esperaba Me esperaba que metieran un cuchillo O un arma secundaria De... Con algún efecto Pero tomaron la decisión de meter Tres armas Y con un efecto muy, muy lindo La AK 117 La M21 Y... ¿Cuál era la otra? La otra es la... Ay, no se me olvidó Jejeje La otra arma... ¿Cuál era? La M4 Oh rayos Estaba súper fácil Adivinad Jeje Entonces todas esas armas Las vamos a tener dentro del pase Ya saben los dos personajes principales Y todo lo demás Enfocado en el Battle Royale Y también lo que es Recompensa de rango Ya saben Tenemos a este personaje Tenemos la moto Tenemos el paracaídas Y ya la arma se va para multijugador Ya saben que esta temporada Terminó todo lo que es este... Multijugador y Battle Royale Y ya empezará a iniciar esta nueva temporada Le deseo mucha suerte Y pues nada chicos Pues es todo lo que quería comentar en este video Compartir esta opinión mía Muy personal Jejeje Sobre estos dos pases Ya saben que Alex Mason Es el papá de... De David Mason Y yo por eso creo Que es muy... Es muy importante Que compartan esta... Mmm... En lo que es este... Recompensas Algo que esté igualado ¿No? A lo que fue el pase de temporada 2 Y como le digo Este... El pase de temporada 2 Tenía estas dos armas Que me parece una de las mejores armas Eh... Yo en su momento Filtré estas armas Con tiempo Antes de que saliera el pase Las filtré Y son armas que... Cuando salieron en la beta Eran armas épicas Y al final en el pase Se resultaron ser armas Poco comunes Así que... Wow... Esto se puede repetir en este pase Y la verdad Valen la pena Porque son armas Que... Que están a nivel En lo especial Están a nivel De una épica Eh... Con esta piel de animación Muy increíble De hielo Creo que de las mejores Y solamente Lo que tiene una épica Es que tiene dos ventajas A comparación de... De esta arma Solo tiene una Pero pues... Tiene la más importante Ya sea este... No sé cuál tiene esta En realidad No la he mejorado Ok Esta tiene Más velocidad Al reinicio De cada muerte Entonces Esa es la más importante ¿Verdad? Eh... Las épicas Siempre te agregan Anuncio O... No mostrar la baja Del enemigo O... O experiencia Son de las más comunes Actualmente vistas Y... Pues nada chicos Yo me despido Espero que toda esta información Le sirva de ayuda Le... Tome una decisión Recuerden que tenemos que esperar Del 1 de abril En adelante Para hacer una recarga Recibir bono de recarga Recibir lo que es Está la promoción De Play Store Eh... Para que tengan Un buen beneficio A recargar Y... Completar el pase Bueno chicos Yo me despido Espero que toda esta información Les sirva de ayuda Y nos vemos Hasta luego Bye Cuídense Adiós Llegando la Llegando de recarga